Si tú piensas que todos los hombres son iguales y son unos miserables y que nunca vas a conseguir a tu príncipe azul, si tú piensas que todos los trabajos son un horror y que todo es un sacrificio y que es horrible y que nunca vas a conseguir el trabajo de tus sueños, y si tú piensas que tu vida es una absoluta mierda, eso es exactamente lo que tendrás. Y hoy te voy a hablar de la ley de la atracción y de cómo tus pensamientos son energía que es capaz de atraer, energía similar a la que acabas de emitir. Es decir, lo que tú piensas se hará porque tú eres el creador de tu propia realidad. Aloha followers y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Suscríbete al canal! O el tercer ojo este de aquí, a base de hostias, ¿no? Porque eso sí como funciona, o sea, si tú no te enteras te va a ir dando. Si te enteras a la primera es todo suave y todo fluye, pero como te tenga que estar insistiendo te va a pegar la vida. ¿Por qué? Yo en mi anterior vídeo comentaba cómo me di cuenta de la ley de la atracción, del funcionamiento, de cómo es que los pensamientos, tanto conscientes como inconscientes, definían mi futuro. Definían cómo iba a ser futuro inmediato, digamos, o a largo plazo, dependiendo. Me intento explicar, ¿vale? Imagínate que tú vas, o sea, tú te levantas y tienes un pensamiento aquí en la cabeza de, ay, llego tarde al trabajo. Y no tiene ninguna pinta de llegar tarde al trabajo, pero tú entras en ese bucle de pensamiento. Y tú empiezas a pensar que sí, que vas a llegar tarde al trabajo. Vas con ese pensamiento y de repente, ¡pah! Un atascazo. Y dices, ¡ah! Lo sabía, sabía que iba a llegar tarde. Yo no notaba. Y no, no eres vidente. No eres vidente, lo siento. No eres bruja. Ya lo sé que suena muy bien ser bruja, pero no eres bruja. Lo que pasa es que tú estabas visualizando, tú estabas proyectando tu futuro. Tú has estado vibrando en la vibración de, voy a llegar tarde al trabajo, y el universo te lo ha dado porque el universo solo entiende el sí. Si tú estás todo el rato, ¡ay, Dios mío! Voy a llegar tarde al trabajo, el universo te va a decir, sí, efectivamente. Si tú estás vibrando en, no voy a llegar tarde al trabajo porque, obviamente, voy a llegar puntual, vas a llegar puntual. Es que es así de fácil, pero es así de complicado a la vez. En el vídeo pasado, de hecho, yo os quería dar dos ejemplos cuando hablaba de esto, pero se me pasó porque yo como vengo aquí sin guión y sin nada porque esto es así como si me siento delante de una amiga, por lo mismo, esto te vas a encontrar. Si un día te sientas conmigo a tomar un café, te vas a encontrar con esto. Tengo dos ejemplos muy heavy de cómo funciona esto de la ley de la reacción a mal, ¿vale? Porque yo soy el ejemplo de a bien, ¿no? Entre comillas, que obviamente yo siempre puedo mejorar y tal, pero a mí me ha ido bien. Es como que he sabido gestionarme para llegar a los objetivos, ¿no? Quitarme de una mala vibración, vibrar en positivo, vibrar en abundancia, vibrar en amor, vibrar en armonía, y es todo lo que me ha sido devuelto, ¿vale? Yo estoy ahí, yo estoy ahí, por eso os lo comparto, porque quiero que todo el mundo esté ahí. Cuanto más gente esté ahí, más maravilloso va a ser el mundo donde vivimos. Y yo soy madre, tengo dos hijos, yo quiero que este mundo sea maravilloso. Entonces vamos a ver a cuánta gente llegamos. Pero lo que os quería contar es estos dos casos que me parecen espectaculares de a mal, ¿vale? Imagina, yo tenía un amigo, ahora se puede considerar un conocido, pero en esa época era amigo porque nos tocaba estudiar juntos, hacía diseño gráfico yo, artes gráficas, y este chico estaba ahí, X, llámalo X, lo vamos a llamar Rigoberto, ¿vale? Y él tenía rozando 30. De esta gente, pues que estudia una cosa, no le gusta, estudia otra cosa, no le gusta, trabaja un tiempo, se da cuenta que tiene que volver a estudiar, ta, ta, ta. Bueno, pues ahí estábamos, una de 15 y otra de 30. Y a mí me sorprendió mucho porque era una persona que yo le veía a un hombre así, hecho y derecho, pero que tenía un pavor y un miedo el señor a cruzar la calle, que parecía un niño chico, un niño de 5 años. No quería cruzar la calle y le daba un mogollón de miedo. Miraba para un lado, para otro y yo iba como tan relax, porque además en Barcelona tiene semáforos, todo está señalizado y es en plan, está verde, vamos a cruzar, no sucede nada. Y él, no, y un miedo para cruzar todo, todo. Total que, según le fui conociendo, me contó que había sido atropellado, pues hacía no sé cuántos años y que, claro, se había quedado con el trauma. Y venga y, uff, y miraba y revisaba y todo. Yo no he visto una persona revisando tanto, un paso de cebra, como a este señor, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ni una madre, que somos, la madre somos de mirar a kilómetro de distancia, que es que desarrollamos una vista de águila, que estamos desesperadas siempre cuidando que los niños no crucen, ta, 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 pues es que ni eso. Un miedo, mira, yo cuando hace dos años, después de, pues una década sin verle, me entero por Facebook que ha sufrido un accidente de tráfico, no me lo podía creer, o sea, había sido atropellado, no un accidente de tráfico, no, había sido atropellado de nuevo. Digo, si hay alguien en el mundo, en el universo, en todas las épocas pasadas y futuras, que no debía ser atropellado porque era una persona que se fijaba en todo. Era esta persona, y vaya es atropellada, y yo que voy libremente, y todo el resto del universo que va libremente, no es atropellado, quiero decir entre comillas, obviamente existen atropellos, pero a él, a él, que estaba obsesionado, te lo juro, si es que cruzaba con un cuidado, proyectó, proyectó, vivió con el miedo, lo visualizó, ahora os voy a explicar cómo se visualiza, cómo se proyecta, cómo es eso, porque no es lo mismo imaginar que proyectar, son dos cosas distintas. Cuando tú proyectas, tú le estás metiendo el alma, yo ya te lo voy a explicar, no es tan difícil, ¿vale? Pero este chico proyectó y fue atropellado, y como siga así, volverá a ser atropellado, ¿vale? Porque es súper poderoso la proyección. Luego tengo otro ejemplo de una amiga, una amiga muy amiga, la vamos a llamar, Rigoberta. Rigoberto y Rigoberta, mis amigos, mis amigos de la proyección negativa. Esta chica yo la conozco, yo tenía veintipocos años, una chica feliz, tranquila, lo tenía todo. Obviamente el todo es una palabra muy subjetiva, todo para uno es nada para otro, ¿vale? Entonces vamos a ver. Lo tenía todo a nivel general, tenía salud, ojo la riqueza que es eso, tenía economía, que no era rica, pero ojo, de nada le faltaba, la casa pagada, dinero, no le faltaba nada, tenía belleza, ella ya estaba pasada a las 40, pero tenía belleza, sin el pero, porque no tiene nada que ver la edad, pero ¿por qué lo digo? Lo digo, lo digo porque tiene un sentido de después. Tenía pareja, una pareja que le amaba, le quería, le quería pero con locura, tenía trabajo, lo piensas y dices, ¿qué más quieres? Salud, amor, dinero, ¿qué más quieres? Pues para ella no era suficiente. Y ella estaba con que la vida era una mierda, ¿y qué os creéis? Con esa forma de pensar, en algún momento estás proyectando. ¿Y qué proyecto? Adiós a la pareja, pero además muy mal, nunca más, o sea, estuvo sufriendo por amor muchísimo, tuvo un montón de problemas de salud, empezó a tener problemas de salud toda su familia, empezó a tener problemas para encontrar trabajo, empezó a tener problemas económicos, se le descuajaringó la vida y ¿qué dijo? ¿Ves? ¡Es que la vida era una mierda! Y yo con ella sí que pude hablar, porque ella me venía mucho, venía mucho a mí y me pedía mucho consejo, ella como que quería que yo le hablase, me escuchaba mucho y le gustaba mucho escucharme porque yo era todo lo contrario, yo era muy positiva y yo tal y yo... Y una vez se lo dije, le dije, tu vida es una mierda ahora, pero llevas diciendo que tu vida es una mierda, desde cuando no era una mierda, que era maravillosa, te das cuenta y yo decía, sí, pero no soy capaz de interiorizarlo, te escucho, lo entiendo, lo veo, lo veo claro, tienes razón, pero te vas, te giras y yo me voy a mi casa y sigo pensando que la vida es una mierda, yo no sé dónde está esta señora ahora, y era muy amiga mía. Hay obras, ¿sabéis que yo pensaba? Digo, espero que no haya obras, me lo he proyectado. No, no, en serio os lo digo, traumatizado estoy con las obras del verano pasado, pero bueno, espero que no os moleste. La cosa es que esto es la proyección en mal, en ejemplos que dices, guacalá, guacalá, es muy fuerte, es fortísimo. Muchas veces he pensado que soy adivina, es decir, oh Dios mío, he visualizado el futuro, no, he proyectado, es que todo se basa en eso. Entonces os voy a dejar aquí un gráfico de lo que son los diferentes tipos de vibración, digamos que hay muchos tipos de vibración, esto es solo un ejemplo, estoy haciendo una metáfora, porque esto es muchísimo más complejo, pero para que lo entendáis, imagínate que tú estás vibrando en esta vibración de aquí, que es la de la carencia, la de la carencia, tú estás vibrando en carencia, pero lo tienes todo, imagínate que tú tienes tu trabajo, tu economía, tu todo, llegas a fin de mes, no solo llegas a fin de mes, sino que puedes ahorrar y tal, pero tú no te sientes satisfecho y no es una sensación la que tú tienes de voy a hacer que esto crezca, o voy a evolucionar, o voy a intentar llegar a más, no, si no, esto no es suficiente, esa es la sensación de carencia. En lugar de decir, hostia, mira todo lo que he conseguido, vamos a ver qué más puedo conseguir con esta energía, con esta vibración, no, esto es una mierda, esto no es suficiente, no valorarás lo que tienes, ni tu propio esfuerzo ni a ti, estás vibrando en carencia, solo que te va a llegar carencia, y llegará el momento en el que eso desaparecerá, no tendrás esa estabilidad que tú tenías y dirás, vea, si tenía razón, no, lo has proyectado, y al igual, os pongo ejemplos malos que son más fáciles de entender, no sé por qué, pero en positivo también es, si tú tienes un trabajo, un trabajito, llegas a fin de mes, no tienes más, pero eres agradecido, oye mira, pero de verdad, pero de verdad, no solo decirlo, porque son los pensamientos, vibran, o sea, todo es energía, entonces no solo es lo que tú dices, de hecho no es lo que tú dices, es lo que tú piensas, ahí es donde está la realidad, ahí es donde está la vibración real, es donde está lo que emanas, y es donde está lo que tú vas a recibir, esto es como si estuvieras jugando al ping pong contigo misma, ¿vale? Tengo mi trabajito, mi tal, pero oye, que bien, que bien, que agradecida estoy, estoy, tengo un trabajo, tengo dinero, que bien, y vibras en eso, en abundancia, estás en otro lugar, ¿qué te va a llegar? Un trabajo mejor, te va a llegar, de alguna forma te va a llegar más dinero, yo os lo digo por experiencia, por experiencia propia, o sea, yo siempre he sentido agradecimiento, siempre, en mi mayor parte de la vida, ¿vale? Yo siempre, siempre he sido una persona muy agradecida, y con el tema económico más, no sé por qué, quizá vengo de una vida muy pobre, no lo sé, pero siempre, siempre yo me he sentido súper agradecida, y en mi vida solo voy que a más, que a más, que a más, que a más, o sea, ahora mismo estoy en un punto que ni siquiera yo imaginaba, y ahora estoy, a lo mejor a otro, viene una Kardashian y se ríe en mi cara, obviamente, pero es que de eso se trata, de yo sentirme rica, afortunada, millonaria, así me siento, a nivel económico, y a nivel vital en general, y no paran de pasarme cosas buenas, las proyecto, pero no a propósito, sino es que es una forma de pensar, es una forma de vivir, es un estilo de vida, del agradecimiento, de la vibración en positivo, de sentirte abundante, de sentirte plena, de sentirte feliz. Hay días malos, sí, pero tú tienes que darle la vuelta a eso, porque si tú te centras en lo malo, por eso digo, muchas veces, no es lo que dices, sino es lo que piensas, es lo que sientes, y somos nosotros los que escribimos nuestra realidad. Porque yo también he estado viviendo con una amiga, otra amiga que tenía, es que yo me rodeado de gente de todo tipo, yo ahora simplemente estoy dando datos de este estilo de gente, pero no, entonces os doy estos ejemplos, pero no que solamente me rodeaba de esta clase de gente, pero esta amiga mía de toda la vida, desde los 3 años, súper negativa, pero llegó un momento en que teníamos la misma vida, las dos estudiábamos en el mismo sitio, teníamos un trabajo similar, las dos en ese momento teníamos pareja, tal, y yo era la más feliz, y ella era lo más infeliz, de verdad, o sea, y era como, es que no te sé ayudar, porque tú te quejas de unas cosas que a mí me están pasando y como que yo no me quejo, quiero decir, pero no, no es que yo sea superior, no es eso, eh, que no quiero que parezca eso, simplemente sé que yo tengo mejor calidad de vida, esté donde esté, solamente por mi forma de pensar, y que la forma de pensar además proyecta y además te va a atraer más cosas buenas, esto todo es un círculo, en el momento en el que tú no estás tan bien, pero tú te sientes bien, ya estás mejor que el que está igual que tú, pero se siente mal, es que de verdad que es muy sencillo y muy difícil a la vez, no sé si me estoy explicando cuánto tiempo llevo, Dios mío, 18 minutos, ¿habré dicho algo en todo este rato? Muy fuerte, es muy importante vibrar, ¿vale? La vibración, espera, vibra, la vibración es muy importante, el pensamiento, controla tu pensamiento, controla, sueña, idealiza tu vida, romantiza tu existencia, haz la cama como si estuvieras haciendo la cama con la mejor seda, maquillate como si fueras a la fiesta más glamurosa, aunque sea solo para salir a la calle contigo misma, haz todo así porque se te va a devolver, y no solo hablo de mí porque mucha gente dirá, mirala, ha tenido un montón de suerte y ahora está diciendo absurdeces, vale, os voy a decir una cosa que me pasa mucho, últimamente yo me estoy codeando con gente de éxito, ¿vale? A todos los niveles, económico, laboral, de éxito, de fama, y venga, ya hablo, ya hablo, y yo cuando hablo con esta gente de éxito, os lo juro que tiene esta forma de pensar, es una forma de pensar, no sé cómo explicarlo, es como, es una, es gente que no tiene miedo, que no tiene, no tiene, ojo miedo, es gente que no tiene barreras, sobre todo no tiene barreras. Recuerdo cuando yo dejé mi trabajo, que mi jefa de entonces me dijo, me dijo una frase súper, súper impactante y que yo desde entonces estoy como dando las gracias por esa frase porque me viene cada poco y me da fuerzas. Para no ser eso, es que hay gente que llega a tu vida solamente para enseñarte qué no ser, para darte, cuando tú ves en alguien algo, lo ves más claro que en ti, dices, hostia, así no, ¿no? Como cuando ves a alguien en la calle que anda así. ¿Verdad que tú te pones recto? Se te pone recta toda la columna, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con las actitudes o con las formas de pensar. Bueno, lo que me sucedió con esta jefa y le dije, oye, Rigobertini, Rigobertina, que dejo el trabajo tal, me voy a otro trabajo, ni siquiera me iba a redes, me iba a otro trabajo y me dijo, ¿y por qué? Y le dije, porque no soy feliz. Qué tontería, yo no soy feliz tampoco, me dice. Pero un día decidí ser fuerte y quedarme aquí, hacer lo que tengo que hacer. Y os lo prometo que yo en ese momento que yo tenía miedo por irme, dije, ostras, lo mejor que estoy haciendo. Primero, primero de todo, ser fuerte es salir de tu zona de confort. Que la gente se confunde. La zona de confort muchas veces no es donde está la felicidad. De hecho, casi siempre es donde no está la felicidad. La zona de confort no es felicidad, no es calefacción, no es mantita a gustito. La zona de confort es donde tú tiras por inercia, donde tú te encuentras en ese momento, donde no tienes que afrontar cambios. Y puedes ser muy infeliz en una relación. Muy infeliz. Pero es tu zona de confort, porque entonces no tienes que buscar alternativas de piso, no tienes que buscar alternativas económicas para subsistir tú sola, ¿verdad? Pero estás un infeliz. Alguien que te maltrata. Pero estás ahí. Esa es tu zona de confort. Ojo, ¿eh? Tu zona de confort también puede ser un trabajo. Un trabajo donde tú te sientes absolutamente infeliz de que lloras los domingos por la noche. Lloras de tener que ir el lunes ahí. Pero es lo que tienes, es lo que vas, es lo seguro, es tu zona de confort. ¿Es donde está tu felicidad? No. Es donde está tu zona de confort. Ojo, ¿eh? Que la gente lo confunde. Ser fuerte y ser valiente no es quedarte en la zona de confort. Ser fuerte no es quedarte donde te duele. Es ser tonto. ¡Muévete! No te quedes en una relación donde te tratan mal. No te quedes en un trabajo donde te hace infeliz. Que el trabajo es el 80% de tu tiempo despierto de toda tu vida, de toda tu juventud. ¿Qué dices? Busca alternativas, ponte a estudiar otra cosa. Ahora voy... ¡Sí! ¡Ahora! ¿Es que tengo 36? ¡Ahora! Te pones a estudiar otra cosa. ¡Muévete! Busca tu felicidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de quedarte ahí? No es que... ¡Soy fuerte y soy valiente y me quedo aquí y... ¡Es valiente una mierda! Arriesgate de verdad. Busca tu felicidad. ¡Ay! ¡Sé valiente! ¡Ay! Mira, me vengo arriba porque de verdad es que me ofusco, me ofusco de ver la confusión que está completamente confundida la circunstancia en la situación. Todo este vídeo es por ayudar. Tengo una fe tremenda en que por lo menos a una persona la voy a ayudar. Y ojalá así sea. Hasta aquí el vídeo de hoy porque es que de verdad, o sea, ¿cuándo lo paro? ¡Si seguiría hablando horas! Pero tengo que ir por los niños. Sí. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya de alguna forma ayudado de verdad. Y nos vemos el próximo vídeo que no sé si os estáis dando cuenta. Estoy subiendo más o menos cada dos semanas. Lo estoy haciendo de la forma en la que puedo, ¿vale? Abarcar para dar lo mejor de mí. Porque estoy a tope, a tope de proyectos. Estoy muy feliz. Y nada, os veo por TikTok, que ahí sí que estoy más a diario. Que sepáis que os quiero muchísimo. Gracias por estar aquí siempre. Un besito. Gracias.